El divorcio El divorcio Echa pa' allá, pa' allá El divorcio Dime, compa, ¿y qué ha pasado? Dime, ¿qué cosa le hiciste? Dime, compa, ¿y qué ha pasado? Dime, ¿qué cosa le hiciste? Que por andar bien portado Lo mucho que le ofendiste Y por eso me pidió El divorcio La negra me pidió El divorcio La niña me pidió El divorcio No se lo voy a dar El divorcio Vamos a hablar la verdad Eso tú no lo mereces Vamos a hablar la verdad Eso tú no lo mereces Más nunca te encontrarás Un cariño como ese Por eso te pidió El divorcio Oye, mira que te pidió El divorcio La chica te pidió El divorcio Oye, no se lo haré El divorcio Seguro no lo haré El divorcio No, 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 no El divorcio Aunque me socoje El divorcio No me voy a divorciar El divorcio Óyelo bien El divorcio Atiéndeme a mí El divorcio Manuela cállate ya El divorcio No voy a esperar empezar El divorcio De nuevo pa' allá, pa' allá El divorcio Quédame en paz El divorcio Contigo no quiero nada El divorcio No me molestes más El divorcio Allá, pa' allá Un cariño como ese La mano te cree 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 El divorcio Oye, la negra me pidió El divorcio Que no aguantaba más El divorcio Oye, por andar bien portado El divorcio Siempre bien estilizado El divorcio Oye, no, 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 no El divorcio No te lo daré El divorcio Seguro no lo haré El divorcio Oye, no te doy nada Un cariño como ese Un cariño como ese Un cariño como ese Un cariño como ese Ey, yo, yo, no No, no, no En esta vuelta no Hoy me dejas tú sabiendo Que me hiere No me vas a engañar Yo sé que ya no me quiere Nunca me quisiste Y así lo has demostrado Por eso hoy me dejas aquí Enamorado Me pides el divorcio Pa' tratar de mecaniquear No me das la gana Y no te lo voy a dar Mi vida no me quiere Ya tengo que dejar Oye, mira, me siento infeliz Mi negra no me quiere Ya tengo que dejar Y ahora ella quiere Que yo me vaya de aquí Mi negra no me quiere Ya tengo que dejar Oye, yo no reconojó Mi negra no me quiere Ya tengo que dejar Te voy a dejar Yo me voy a quedar Mi negra no me quiere Ya tengo que dejar Oye, déjame tranquilo ya Mi negra no me quiere Ya tengo que dejar Si lo mío es gozar Lo mío es vacilar El divorcio El divorcio El divorcio El divorcio El divorcio